Así os veis luego entrenando y os gustará. Venga, ahora os veis la técnica, ahora os veis. Venga, ahora otro lado, cambiáis, eso, estómago metido, ¿eh? Y lo apretáis, para que trabaje a dominar. ¿Eh? Sí. ¿Has dicho a los dos lados? Sí. Venga, ahora el otro de la sentadilla, haciendo el ocho. Venga. Nada, es igual, hace el otro de la sentadilla. Venga, así. Eso, sentadilla haciendo un ocho. Ahí. Eso, estómago metido. Ahí. Eso, así, así, así. Pero mirando al frente, mirando al frente, espalda recta. Ahí. Es unas 10, 15 veces. Eso. Es un poquito más. Sí.